Perdóname Ya no puedo soportar esta terrible soledad Que me lastima más y más Me equivoqué y reconozco que es verdad Yo no te supe valorar y me arrepiento sin cesar Te voy a dejar volar, aunque me cueste esta ansiedad Quería no verte nunca más Ahora puedes continuar con esa vida Que llevabas antes de que fueras mía Que seas feliz con otro amor, te lo deseo Y que te ame como yo, no supe hacerlo No puede más mi corazón, me va a estallar Perdóname, yo no te quise lastimar Me equivoqué y reconozco que es verdad Yo no te supe valorar y me arrepiento sin cesar Te voy a dejar volar, aunque me cueste esta ansiedad De ya no verte nunca más Ahora puedes continuar con esa vida Que llevabas antes de que fueras mía Que seas feliz con otro amor, te lo deseo Y que te ame como yo, no supe hacerlo No puede más mi corazón, no puede más No puede más mi corazón, me va a estallar Perdóname, yo no te quise lastimar Perdóname, yo no te supe valorar 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 Gracias.